Un estudiante de una academia mágica estaba a punto de reprobar el año, pues en el examen de invocación obtuvo cero puntos. Esto debido a que no fue capaz de invocar un familiar mágico, por lo que no podrá avanzar a segundo año si no logra formar contrato con uno. Esta es la historia de Alto, el cual debe conseguir un familiar para el día de mañana, o de lo contrario repetirá el año. Al mismo tiempo conocemos a Lilia, su amiga de la infancia. Ella al escuchar lo que el profesor le dijo, se altera y quiere ir a decirle unas cuantas cosas. Alto le pide que se calme, pues el profesor tiene razón, para pasar a segundo debe tener un familiar. Lilia lo sabe, pero le pregunta si va a aceptar eso, ser expulsado luego de haberse esforzado tanto todo el año. Alto dice que tiene hasta mañana, así que intentará invocar uno nuevamente. Ella le pide que le avise si puede hacer algo por él. Más tarde nuestro chico va a la biblioteca, buscará algún libro que lo pueda ayudar. Ya ha intentado invocar escarabajos rinocerontes, se pregunta qué más podría intentar. Piensa que tal vez debería invocar algo realmente raro y único esta vez. En eso un misterioso libro le cae en la cabeza. Alto se pregunta si a lo mejor es un libro de invocación que le cayó de casualidad. Al verlo se da cuenta que es un libro muy viejo. Él se lo lleva a su dormitorio, y acá descubre que realmente sí es un libro de invocación. Este se encuentra en ruinas, por lo que no tiene idea de lo que invocará. Pero por suerte la página del círculo mágico es legible. Alto desesperado y sin dudarlo un poco, dibuja el círculo, deseando que funcione. Alto recide el conjuro y el círculo empieza a brillar. Dice que es la primera vez que pasa, y al tirar un poco de su sangre, un humo negro sale. Nuestro chico está emocionado, pues sí funcionó, logró invocar a un familiar. Sin embargo resultó que no es un simple familiar, ya que Alto terminó invocando a un demonio. Este le pregunta si fue el quien la dejó salir. Nuestro chico no sabe qué responder. Ella no es humana, se pregunta entonces qué invocó. Pero más importante, ¿por qué está desnuda? Ella ríe, y le dice que es una cosita muy tierna e inocente. Pregunta qué es lo que quiere que haga por él. Hará absolutamente todo lo que él le pida. Alto está muy confundido, no sabe por qué terminó así. Pero sin dudarlo le pide que sea su familiar. En eso el contrato se empieza a llevar a cabo, y ella se da cuenta que el maná de Alto es demasiado fuerte. El caso es que el contrato es todo un éxito. Esta le dice que ahora es su familiar, por lo que se alimentará de su maná, y la forma de hacerlo es besándolo. Esta lo hace, y Alto siente cómo se lo drena todo, por lo que cae al suelo un poco cansado. Acá ella se presenta, su nombre es Vermeil, y es un demonio. Alto le pregunta si él es su amo. Vermeil responde que sí, y puede ordenarle tanto o tan a menudo como quiera, pues está para servirle. Nuestro chico dice que si puede pedirle lo que quiera, entonces ordena que se ponga ropa. Vermeil le responde que él es muy raro, no puede creer que prefiera verla vestida. Piensa que a lo mejor es un lobo pervertido con piel de cordero tímido. Alto muy nervioso le grita que deje de hablar de eso. Sin embargo Vermeil no encuentra nada entre su ropa que le quede. Alto dice que accidentalmente trajo ropa de su hermana, así que puede usar esa. Vermeil la encuentra, y al ponerse un vestido negro le pregunta si este está bien. Alto no puede verla sin avergonzarse, pero le dice que sí, le queda bien. Más tarde le cuenta todo lo que ha pasado con el tema de los familiares. Vermeil menciona que no es que no pudiera invocar uno, sino que su mana es tan fuerte que los familiares le temían y no se acercaban a él. Sin embargo a ella le gusta así. En eso Alto le pregunta si de verdad es un demonio. Este responde que sí, es un demonio muy travieso. Al mismo tiempo Alto recuerda una clase del profesor Obsidian, donde este menciona que los demonios son poderosos seres ilusorios, los cuales han sido temidos por toda la humanidad, incluso algunos han destrozado naciones enteras. Entonces al recordar eso le pregunta por qué alguien como ella decidió ser su familiar. Vermeil responde que francamente podría haberlo matado en el instante que la invocó, pero estuvo atrapada mucho tiempo en ese libro, y que la ayudara a salir hizo que le debiera todo. Así que ser su familiar es un precio barato por su libertad. Alto quiere saber la razón por la cual la encerraron. Esta le dice que fue por hacer cosas muy malas. Alto no sabe si ella puede hacer su familiar. Se pregunta si realmente ella es alguien mala. Vermeil no puede evitar reírse, sin embargo le contesta que tiene razón. Ella es mala. Luego de eso nuestro chico le presenta a su profesor a Vermeil. Este está confundido. Le pregunta si esa mujer es su familiar. Piensa que Alto está mintiendo por intentar pasar el año. Sin embargo Vermeil se enoja y responde que es verdad. Ella es la familiar de Alto. Este le dice que él enseña magia de invocación, así que debería saber cómo se ve. Entonces le muestra el sello del contrato. El profesor queda asombrado. Jamás en la historia un humano había hecho a otro humano su familiar. Vermeil dice que eso no le importa. Solo quiere que diga que Alto pasó su examen. Él luego de ver el sello no tiene de otra que aprobarlo. Nuestro chico está muy feliz. Ahora puede pasar a segundo año. Al mismo tiempo el profesor le pregunta a Vermeil si está dispuesta a esto. A ser la familiar de Alto. Ella responde que sí. De igual forma es muy tarde para revertirlo. Por otro lado Lilia está muy celosa. Quiere saber quién es esa tipa. Al mismo tiempo Vermeil se sienta en las piernas de Alto. Lilia al ver esto se enoja aún más. El profesor al verlos le pide a Alto que evite ese comportamiento en clase. Y Lilia desde lo lejos se alegra de que los detenga. Entonces Vermeil responde que los otros estudiantes tienen a sus familiares sentados en ellos. Sin embargo solo le llama la atención a Alto. Él sabe que ella tiene razón. Así que no dice nada más y mejor les pide que presten atención a clase. Lilia se vuelve a enojar pero también se alegra de que ahora Alto pueda pasar al siguiente grado con ella. En eso escucha que Vermeil le pide a Alto que le dé un poco más de esa sustancia densa y potente que hay dentro de él. Lilia no soporta esto y les grita que qué diablos es lo que hacen. Y más tarde al salir de clase le pregunta a Alto qué es lo que está pasando. En eso él recuerda que ahora tiene que fingir que Vermeil es humana. Ya que ella se transformó usando magia. Pues dijo que un demonio caminando por ahí le traería muchos problemas. El caso es que nuestro chico le presenta a Vermeil. Sin embargo por alguna razón Lilia decide retarlo a un duelo. En el cual si llega a ganar tendrá que dejar a esa mujer en su habitación. Y como según las reglas de los duelos quien lo gana le puede pedir lo que sea al perdedor. Vermeil responde que si harán un duelo no sería justo que solo ella pidiera algo. Así que si Alto llega a ganar tendrá que hacer lo que él le pida. Lilia empieza a imaginar muchas cosas que Alto podría pedirle y decide aceptar. El duelo inicia y Lilia le dice a Vermeil que si no quiere ser lastimada es mejor que se haga a un lado. Y procede a invocar a su familiar. Un espíritu de viento de clase alta. Vermeil se impresiona de que puede invocarlo a su edad. El caso es que Lilia sin dudarlo les lanza un poderoso ataque. Alto piensa que no podrá detenerlo a tiempo. Sin embargo Vermeil se mete pues ella se encargará. Nuestro chico le pide que no lo haga. Pero esta responde que tiene que confiar un poco más en ella. Vermeil recibe todo el ataque de frente. Y Lilia muy confiada espera que con eso haya aprendido la lección. Sin embargo esta lo resistió. Entonces se le acerca a Lilia y le pregunta si ese fue todo su ataque. Dice que ahora es su turno de atacarla. Vermeil lo hace pero de formas desconocidas. Provocando que Lilia grite muy lascivamente. Al final esta termina perdiendo. Y ahora tendrá que hacer todo lo que Alto le pida. Sin embargo nuestro chico solo quiere una cosa. Que se haga amiga de Vermeil. Y lo mismo va para ella. Ya que no quiere que se peleen. En la noche Alto está exhausto. Y le pide a Vermeil que no cause problemas. Esta le responde que no fue su culpa. Además le dice que Lilia armó todo ese show. Porque está enamorada de él. Alto no lo cree. Pues ella es solo su amiga de la infancia. Vermeil sonríe. Y le dice que como hoy lo hizo muy bien. Se merece una recompensa. Así que desea un poco de su maná. En cuanto lo tiene Alto pregunta. Por qué necesita alimentarse de él. Vermeil responde que estuvo sellada durante siglos enteros. Y eso hizo que se debilitara. Y sin su maná no podría ni tener una forma física. Al mismo tiempo Alto dice que pensaba que contratar un demonio sería aterrador. Pero es algo normal. Ella le responde que es normal para él. Pues los humanos comunes no pueden manejar el poder de los demonios. Incluso con un contrato. Sin embargo nuestro chico tiene lo que se necesita para que un demonio quiera servirle. Y esta termina diciéndole que si los besos son molestos. Hay otras formas más efectivas de drenar su maná. Alto inmediatamente le dice que no. Pues con los besos es suficiente. Un tiempo después Vermeil sigue llamando la atención. En eso un familiar enloquecido aparece. Entonces ella dice que ahora se hará un gran espectáculo. Y lo detiene mandándolo a volar. Más tarde felicitan a todos por avanzar de grado. Y les dicen que a partir de ahora empezarán a profundizar el estudio de la magia. En eso Alto le vuelve a decir a Vermeil que no debería hacer nada para destacar. Ya que ningún humano hubiera podido mandar a volar a ese dragón solo con los dedos. Ella responde que eso fue en defensa propia. Pues ese familiar iba directo hacia ellos. Al mismo tiempo nuestro chico se da cuenta que todos los estudiantes solo ven a un solo lugar. Y al salir de ahí Lilia aparece. Esta les cuenta que toda la academia está hablando de ellos. Porque Vermeil mandó a volar a ese dragón. Y menciona que desde que ella apareció pasa una cosa tras otra. Por otro lado continúan las clases. Y Lilia sigue sin soportar el hecho de que Vermeil se le acerque tanto a Alto. Ella no sabe qué hacer. El caso es que al finalizar el día los tres caminaban hacia sus dormitorios. En eso Alto les dice que les pidió que fueran amigas. Sin embargo no logran llevarse bien. Al mismo tiempo dos tipos aparecen. Y uno de estos resultó ser el dueño del familiar de hace rato. Este quiere venganza porque Vermeil lo mandó a volar. Así que volvió junto a su hermano Reds. Un jinete de dragones. Alto y Lilia se sorprenden. No pueden creer que sea Reds. El jinete de dragones. Sin embargo estos no tienen idea de quién es. Y Vermeil pregunta qué es un jinete de dragones. Alto responde que son un grupo de magos que tienen como familiar a un dragón. Ella responde que entonces son tipos que van por ahí con sus poderosos familiares presumiendo lo duros que son. Y se ríe de ellos. Reds le dice que tiene muchas agallas. Y se pregunta si usó algún truco para derrotar al dragón de hace rato. Pues ella no se ve nada fuerte. Vermeil le responde que si piensa eso es porque seguramente es un niño que no sabe nada del mundo. Y al mismo tiempo Alto los encierra en su magia. Sin embargo no es suficiente para detener a Reds. El cual termina invocando a su dinosaurio. Este le dice a Alto que su hechizo es bastante fuerte para ser alguien de segundo. Al mismo tiempo Lilia le grita que él es de preparatoria. Entonces por qué busca pelea con alguien de segundo. A él no le importa eso. Y le dice a Alto que ahora es su oportunidad de disculparse con él. Y en cuanto a Vermeil ella se puede disculpar de otras maneras. Ya que es totalmente su tipo. Este comentario hace enojar a nuestro chico. Entonces Reds les dice que ya que no se van a disculpar pueden morir juntos. Y en ese momento Vermeil le devuelve el maná que Alto le había dado el día anterior. Reds ve el maná de alto y se impresiona pues no había visto un maná dorado. El caso es que nuestro chico usando su magia de cristal detiene el ataque del dinosaurio. Y Reds es prácticamente derrotado. Acá Vermeil dice que ahora el que se tiene que disculpar es él. Reds sabe que perdió y se disculpa por haber buscado esa pelea. Más tarde en su dormitorio Alto le repite a Vermeil que atraer la atención solo les causará problemas. Ella responde que no ve el problema. Ya se encargaron de todo. En eso Alto piensa en ese hechizo tan fuerte que creó. Al mismo tiempo Vermeil menciona que la escuela parece problemática. Y le pregunta si todo ese estudio realmente le ayudará a conseguir lo que quiere en la vida. Pues si solo quiere ser rico ella le puede conseguir todo el dinero que quiera. Alto sonríe y le pide que no vaya a ser nada malo. Al mismo tiempo responde que es una buena pregunta. Lo que él quiere en la vida es ser un mago increíble. Y menciona que los magos de esta nación se clasifican en cuatro rangos. Oro, plata, bronce y aprendiz de mago. Sin embargo tan solo tener el certificado de bronce es bastante difícil. Piensa que solo unos pocos de la academia llegarán a la altura del silver. Vermeil le pregunta si entonces él quiere ser un gold square. Alto le responde que no. Él quiere estar más allá de eso. Pues resulta que a la élite de los magos gold les otorgan un rango especial. Por sus contribuciones significativas a la ciencia de la magia. Este rango es llamado platino. Y él quiere lograr esa maestría. Vermeil se alegra de que quiera eso. Sabía que él era el amo adecuado para ella. Así que le pide que no se preocupe. Hará que su sueño se haga realidad. Pero por el momento necesita rellenarse. Ya que usó un poco de su maná. Al día siguiente Vermeil está full. Y nuestro chico muy seco. Tanto que Lilia le pregunta qué es lo que tiene. Alto responde que nada. Solo no durmió bien. Al mismo tiempo un tipo junto a una chica aparecen. Este es Marcus y su sirvienta Cheryl. Él escuchó que Alto ganó un duelo contra un superior. Dice que eso es increíble. Sabía que tenía razón al escogerlo como su rival. Entonces Vermeil pregunta quién es ese idiota. Lilia responde que se llama Marcus y está en su clase. Por otro lado Alto menciona que Marcus pertenece a una de las grandes casas nobles. El caso es que en ese momento un profesor les dice que el director mandó a llamar a Alto, Lilia y Cheryl. Una vez en la dirección este les dice que la razón por la cual los llamó. Es porque tienen el aspecto de los mejores estudiantes del grado. Y quiere seleccionar al representante de la clase de segundo año. Vermeil piensa que esto es excelente. Así Alto estará un paso más cerca de su sueño. Entonces el director les dice que para seleccionarlo diseñó una prueba especial para los tres. Y el ganador de esta será el nuevo representante. Y lo que deberán hacer es conseguir una flor de hada. Marcus menciona que solo florece una en el bosque. Lo que significa que el más rápido gana. Lilia pregunta por qué sigue ahí. Él dice que es obvio que competirá por el puesto de representante. Y no entiende cómo el director no lo invitó a unirse a ellos. Cheryl responde que es porque seguramente va perdiendo nueve materias. Lilia solo le pide que no estorbe. Él responde que eso le dice a ella. En eso invoca a su familiar y sale corriendo. Por desgracia es atrapado por una planta salvaje. Cheryl les dice que ella rescatará a Marcus. Mientras ellos pueden seguir. Más tarde encuentran la flor. Piensan que fue bastante fácil. Sin embargo está siendo custodiada por un cerbero. Alto se pregunta cómo van a pasarlo. Lilia le responde que cómo que vamos. Si no son equipo. Ellos están compitiendo. Por lo que saca una poción de invisibilidad. La cual usará para pasar el cerbero. En eso Alto le dice que este la podrá oler. Pues su sentido del olfato es increíble. Sin embargo Lilia se percató de que el cerbero está enfermo. Y así no podrá olerla. El caso es que Lilia se bebe la poción. Y como se le bebe la ropa no tiene de otra que desnudarse. Esta se siente muy avergonzada. Pero necesita ganar y ser la representante. Vermeil le pregunta si dejará que consigue la flor. Pues si la obtiene ella ganará. Alto había olvidado eso. Entonces aprovecha para preguntarle qué fue ese poder que le dio ayer contra Reds. Vermeil responde que eso fue mana amplificado. Pues el mana que absorbe de él es muy puro. Entonces ella prácticamente lo amplifica en su cuerpo. Alto quiere que lo haga de nuevo. Pero esta le dice que no es necesario. Pues puede derrotar a ese perro como si nada. Solo necesita un poco de su mana para eso. Por lo que lo tira al piso y empieza a drenarlo. Por otro lado Lilia está en problemas. Pues solo dos de las cabezas estaban enfermas. Y la sana logró olfatearla. Afortunadamente en eso Alto logró distraerlo para que Lilia pudiera pasar. Y así Vermeil lo termina acabando de un solo golpe. Lilia consigue la flor. Sin embargo quiere dársela alto. Él merece tenerla. Por desgracia en ese momento el efecto de la poción se acaba. Y Lilia queda desnuda frente a ellos. Esto provoca que suelte la flor y salga volando. Aterrizando justo frente a Sharon. Y como el tiempo de la prueba acabó. Ella termina siendo la nueva representante. Luego de todo esto Alto y Vermeil se dirigen a clase. Cuando ven en el cielo al grupo de jinetes de dragones. En eso conocemos a Chris. La líder de estos. Y más tarde Marco les dice a todos que ella es una de los únicos rango oro de la academia. Y además pertenece al consejo estudiantil. Al mismo tiempo Lilia menciona que los miembros del consejo son los mejores estudiantes de la academia. Alto dice que incluso el presidente de este está a punto de obtener el rango platino. Él desearía estar en su lugar. Vermeil le pide que no se preocupe. Ella le ayudará a conseguir eso. Luego de esa charla Alto, Vermeil y Lilia caminaban por los pasillos. Cuando en eso pasa el mismísimo consejo estudiantil. Acá Chris se queda viendo a Vermeil. Y se pregunta quién será esa mujer. En la noche mientras Alto se bañaba. Dice que jamás había visto al consejo. Se veían geniales todos. Vermeil se mete en la ducha y responde que tiene razón. Están a otro nivel. Alto muy nervioso pregunta qué es lo que hace ahí. Vermeil dice que lo vio antes y está muy bien construido. Construido. Pregunta si de verdad quiere estar por encima del consejo. Alto responde que sí, algún día. Pero él le dice que eso que tiene que ver con lo que está pasando ahora. Vermeil responde que todo. Ella es su familiar. Así que puede usarla como quiera para conseguirlo. Por otro lado vemos que Red se está haciendo golpeado por Chris. Esta le dice que en resumen él perdió contra alguien menor. El hermano de este responde que fue una pelea normal con un chico que tenía una familia humana. Chris al escuchar esto se interesa por ese chico. Sin embargo sigue humillando a Red. El cual en un momento de ira le grita a Chris que Vermeil tenía razón. Los jinetes solo son un grupo de fanfarrones. Entonces renuncia a ellos. Al día siguiente Alto, Vermeil y Lilia van a visitarlo en la enfermería. Acá el hermano les grita que todo es culpa de ellos. Red le pide que no diga eso. Y le pregunta a Alto qué piensa de los dinosaurios. Él responde que son gigantes, aterradores, pero geniales. Red sonríe y les pide que se vayan. Pues nada de lo que pasó fue culpa de ellos. Sin embargo nuestro chico decidió vengar a Red. Y sin dudarlo termina retando a Chris a un duelo. Este le dice que respeta su coraje. Pero necesita aprender a respetar a la autoridad. Por lo que tallará eso en su cuerpo. El duelo inicia. Y ella inmediatamente invoca a su familiar. Alto y Vermeil se besan. Pues necesita su mana ya que irá con todo lo que tiene. Sin embargo Chris es más fuerte. Y termina hiriendo a Vermeil. Alto intenta protegerla. Desafortunadamente sus ataques no sirven de mucho. Y Chris menciona que esos ataques son muy fuertes para ser alguien de segundo. Sin embargo lo que realmente le sorprende es como esa mujer recibe sus golpes de frente y sin protección. En eso Vermeil también decide ir con todo. Así que le lanzan un ataque combinado. Por desgracia este tampoco le hace nada. En eso Chris sube a su dragón. Y le grita a Alto que está atrapado como una rata. Y quiere ver como corre. Sin embargo le dará una oportunidad para que se arrodille y ruegue por su vida. Si lo hace solo lo enviará a la enfermería al igual que Red. Alto al escuchar esto se enoja. Y le pregunta por qué menosprecia a todos. Chris responde que al igual que los dragones tienen alas y volar por el cielo les da estatus. Ella también está en el cielo. Y todos los demás son insectos que se arrastran por el suelo. En pocas palabras está por encima de cualquiera. Y grita que quienes tienen familiares insignificantes son unos debiluchos al igual que Red con ese familiar que ni puede volar. Nuestro chico se enoja y responde que todos los familiares son preciados. A lo que Chris le dice que entonces le haga creer eso y destruya sus creencias. Si no lo hace ella lo aplastará y destruirá las de él. Alto está decidido a derrotarla. Y junto a Vermeil logran crear un gran hechizo. Con el cual la distraen para subir donde está. Y así ambos la terminan derrotando. Todos los estudiantes celebran su triunfo. Incluso Alto se volvió muy popular con las chicas. Esto hace que Lilia se quiera matar. Pues ya era suficiente con Vermeil. Charo le dice que es normal lo que está pasando. Ya que Alto derrotó a un rango oro. Al mismo tiempo aparece el profesor Obsidian. Este le pide un momento a nuestro chico. Y le dice que fue impresionante lo que hizo. Sin embargo no debería desafiar a otros a duelos por caprichos. Él sabe que tenía sus motivos. Y esta vez ganó. Pero si hubiera perdido nadie sabe lo que lo hubieran obligado a hacer. El caso es que más tarde mientras Chris limpia la base de los jinetes. Llega a Red. Este le pregunta por qué hace eso. Ella responde que son las reglas. Si pierdes un duelo haces los quehaceres. Y al mismo tiempo se disculpa con él por golpearlo. Y por cómo lo trató. Red se impresiona de que se disculpe. Ella le dice que eso se lo debería agradecer a Alto. Ya que este le pidió que se disculpara con él. Todo indica que luego de perder el duelo. Se volvió un poco más amable. En la noche Alto se encontraba durmiendo. Cuando Bermel aparece y lo besa. Este se despierta inmediatamente. Y le recuerda que le pidió que no lo besara mientras duerme. Ella responde que solo quería un besito. Alto le dice que no. Y le pide que se ponga ropa. Bermel pregunta que tiene de malo que lo bese. Después de todo ella fue quien lo ayudó a derrotar a Chris. Debería dejar que tome todo lo que quiera. Piensa que a lo mejor no le gustan sus besos. Nuestro chico responde que ese no es el caso. Él cree que las personas solo deberían besar a alguien de quien estén enamoradas. Bermel al escuchar esto responde que no tiene de qué preocuparse. Ella lo ama. Lo ama mucho. Y dicho eso quiere sus besos. Al día siguiente Alto está muy cansado luego de todo lo que pasó anoche. Sin embargo no puede dejar de pensar en lo que le dijo Bermel. Él no puede creer que ella lo ame. Se pregunta si un demonio realmente se puede enamorar de un humano. Así que para aclarar su duda decide preguntarle al profesor Obsidian. Este responde que los demonios juegan un papel muy importante en la historia de la magia. Pero el romance entre demonios y humanos es algo difícil de creer. Pues no se sabe si sus acciones están motivadas por el amor o por otra cosa. En eso Alto le pregunta si una Tsukubu podría estar interesada en un hombre humano. El profesor dice que sí. Alto al escuchar esto se emociona. Sin embargo este termina diciendo que si se llegara a interesar sería porque esta desea su maná. Y más tarde mientras cenaba con Bermel se pone muy raro. Ella se da cuenta y quiere saber si acaso pasó algo hoy. Nuestro chico responde que no, no pasó nada. Pero luego decide preguntarle si él solo le gusta por su maná. Piensa que solo está ahí con él porque quiere obtener eso. Bermel se levanta, lo abraza y le dice que es un chico muy tonto. Ella responde que si drena su maná cada rato no es porque lo quiera solo para eso. Es que literalmente lo necesita para vivir. Y procede a darle un beso, pero esta vez un beso real y sin drenar maná. Ella dice que tal y como él lo dijo solo debería besar a quien ama. Así que ahora le pide que la bese. Sin embargo nuestro chico está muy nervioso y le grita que hoy no puede. Pero al siguiente día casualmente ambos están brillando. Algo pasó. El caso es que en ese momento Alto ve al profesor Oxidian. Él se le acerca y se disculpa por la pregunta rara de ayer. Pues solo tenía curiosidad. Y luego de todo esto una estudiante es llamada por Oxidian. Este le pide que haga algo por él. Ella lo abraza y le dice que hará lo que sea porque lo ama. Él lo sabe y responde que también la ama. Sin embargo este tenía una extraña jeringa en su mano. Y más tarde toda la academia está alterada. Pues encontraron a una estudiante completamente congelada en su habitación. Al parecer su magia de alguna forma se descontroló. El caso es que esta chica resultó ser la misma que estaba con Oxidian. Al mismo tiempo vemos que el consejo estudiantil está tomando cartas en el asunto. Ya que es el cuarto estudiante este año que pierde el control de su magia. Lo que significa que alguien puede estar detrás de todo esto. Por otro lado Alto está preocupado porque tiene que hacer un informe sobre su familiar. Y no sabe muy bien qué escribir sobre Vermeil. En eso esta se desnuda. Pues dice que Alto tiene que medir cada parte de su cuerpo. Y la ropa estorbaría. Mientras esto pasaba Lili y Charol se encontraron afuera del dormitorio de Alto. Ya que Lili piensa que hay algo raro con Vermeil. Y quiere descubrir qué es. Así que usando otra poción de invisibilidad entrará a la habitación de Alto con una llave que casualmente tenía por ahí. Al mismo tiempo este estaba midiéndole el pecho a Vermeil. En eso Lili entra. Pero afortunadamente no alcanza a ver sus cuernos y cola. Ya que Alto le pidió que volviera a su transformación humana para medir su cabeza. Al mismo tiempo nuestro chico va por un libro que necesita. Y al Lili estar justo en ese lugar al parecer este la termina tocando. En eso Vermeil menciona que desde que derrotaron a Chris. Él empezó a acercarse un poco más a su sueño. Alto responde que sí. Sin embargo sintió que durante todo el duelo ella se estuvo conteniendo. Si los hubiera atacado con todo definitivamente habrían perdido. Pero de igual forma siempre tratará de ganar. Pues con ella a su lado jamás quiere probar la derrota. Por otro lado Alto le pregunta si en la parte del formulario que pregunta que le gusta puede poner dulces. Ella dice que sí. Y justo en ese momento se dan cuenta que es demasiado tarde. Alto sale corriendo. Pues deben ir de compras. Vermeil se queda un momento. Y en el formulario ella misma pone que le gustan los dulces. Y alto. Al mismo tiempo en la academia Chris fue completamente derrotada por Reds. El cual parece estar poseído. Pues tiene una apariencia bastante extraña. En eso conocemos un poco acerca del pasado de Reds. Este cuenta que el primer familiar que invocó fue un huevo gigante. Y como los dragones suelen tener este tipo de huevos. Pensó que le saldría un dragón. Por lo que empezaría a cuidarlo para incubarlo. También conocemos a Chris del pasado. Esta está impresionada por el tamaño del huevo. No puede creer que sea tan grande. Incluso es más grande que su dragón. Red se pone muy nervioso. Pues la genio de la clase le está dirigiendo la palabra. Sin embargo ella le dice que esperará con ansias el día que salga del cascarón. El caso es que de esta forma estos dos se conocieron. Por otro lado Alto y Vermeil estaban de compras. Acá ella se antoja de un postre. Sin embargo Alto le dice que están cortos de dinero. Y no podrá comprárselo. Vermeil empieza a ser un berrinche de niña chiquita. Entonces nuestro chico no tiene de otra que dárselo. Vermeil se alegra mucho y salta hacia sus brazos diciéndole que lo ama. Pero lo hace frente a los demás estudiantes. Y en eso también lo besa. Alto le pide que espere un momento. Vermeil pregunta qué pasa si no le está drenando su maná. Y le recuerda que él le dijo que si amas a alguien lo puedes besar cuando quieras. Alto responde que ese no es el caso. Lo que pasa es que ahora mismo están en público. Y justo en ese momento aparece el hermano de Reds. Este les pide ayuda. Pues algo raro le está pasando a su hermano. En eso Chris sigue siendo golpeada por este. Y al intentar defenderse sus ataques no le hacen nada. Mientras algo muy extraño empieza a brotar del cuerpo de Reds. Él le dice que pensó que todo esto que está haciendo lo haría sentir mejor. Sin embargo cada vez está más enojado. Así que golpeándola le pregunta qué pasa. Si acaso eso es todo lo que tiene. No puede creer que la capitana de los cinetes y el rango oro de la academia no pueda contraatacar. Sin embargo en ese momento Chris lo único que le pide es que se detenga. Afortunadamente en ese momento llega Alto y Vermeil. Reds les dice que llegaron justo a tiempo. Pues debe vengarse de ellos por lo que le hicieron. Chris le pide a Alto que huya. Sin embargo luego de ver lo que está pasando no lo hará. Reds invoca a su familiar y ambos se preparan para luchar. Sin embargo antes de poder hacerlo aparece la presidenta del consejo estudiantil. La cual usando su poderosa espada y de un solo movimiento acaba con Reds. En eso ella se le acerca a Chris y se sorprende de que esté herida luego de pelear con un oponente tan patético. Le dice que debería estar avergonzada de ella misma. Alto le pide que no diga eso. Al mismo tiempo Reds se levanta e intenta seguir luchando. Pero se termina desmayando. Chris inmediatamente corre hacia él muy preocupada. Por otro lado Vermeil se queda observando cuidadosamente. Todo indica que sabe algo de ese poder extraño que controlaba las acciones de Reds. La presidenta lo nota. Así que le pregunta si acaso ella sabe qué fue lo que le pasó a ese chico. Sin embargo Vermeil le responde que no tiene idea. Tres días después Reds sigue en la enfermería. Mientras el consejo estudiantil se reúne. Este está formado por cinco poderosos magos. La presidenta Elena, Jessica, Chris, Chinoji y este tipo que tiene collar de perro. El caso es que se reunieron porque ya no son cuatro estudiantes los que perdieron el control de su magia. Con Reds se convirtieron en cinco. Lo que prueba que alguien está detrás de todo eso. Por desgracia Chinoji dice que no tienen idea de qué es lo que causa ese descontrol. Y tampoco pueden garantizar que puedan ayudar a los afectados. Chris al escuchar eso se levanta y se va. Jessica dice que no la entiende. ¿Por qué se pone así por el tipo que ella misma castigó hace unos días? Chinoji le responde que a Chris le gusta hacer rueda con sus juguetes. Pero odia que otros maltraten lo que es suyo. Por otro lado Lilia menciona que ya casi se lleva a cabo el examen de certificación de bronce. Pero Alto no le alegra mucho esta noticia. Pues aún está pensando en todo lo que pasó con Reds. Entonces Lila le recuerda que tiene que centrarse en el camino que tiene por delante. Y si llega a fallar en el examen. Ese loco de los dinosaurios se pondrá a pensar que fue culpa de él. Así que debe pasar ese examen. Para que cuando Reds despierte pueda decirle que ahora está a su nivel. Al mismo tiempo Bermail se porta de una forma muy rara. Y le dice a Alto que está cansada. Así que irá a la habitación a descansar. Alto se ofrece para acompañarla. Sin embargo ella le responde que no es necesario. Él debe estudiar para su examen. Lilia piensa que el que se vaya así es bastante raro. Pues Bermail nunca lo deja solo. Pero haciendo eso de lado ahora tienen la oportunidad de estar a solas. Y pueden ir a estudiar a su dormitorio. El caso es que más tarde Bermail se encuentra con Obsidian. Ella sin rodeos le dice que sabe todo lo que hizo con esos estudiantes. Obsidian responde que no sabe de qué habla. Pero Bermail lo ha investigado y descubrió todo. Sin embargo lo que intente hacer con esos estudiantes no es de su incumbencia. Pero sí le recomienda que pare. Pues ese poder que usa es muy fuerte para que lo controle un simple humano. Al mismo tiempo Obsidian le pregunta si le dirá eso a alguien. Bermail responde que no. No le importa lo suficiente. Puede hacer lo que él quiera. Pero si llega a ponerle un dedo encima Alto lo destrozará a él y a su alma. Sin embargo acá es cuando Obsidian se da cuenta de que ella es un demonio real. Justo lo que estaba buscando. Entonces aprovecha que se distrae para inyectarle el mismo líquido que ha estado usando con los demás estudiantes. Por otro lado Lilia está aprovechando bastante bien el tiempo a solas con Alto. Cuando en eso la marca de este se enciende. Y al mismo tiempo escuchan un fuerte estruendo. Alto siente ese poderoso maná y sabe que proviene de Bermail. Sin embargo él no es el único que lo siente. Pues también lo hace cada uno de los miembros del consejo estudiantil. Nuestro chico inmediatamente sale corriendo hacia allá. Al igual que la presidenta Elena. Sin embargo ella es detenida por otra persona. La cual maneja una especie de magia de talismanes. Esta le dice que no puede dejarla pasar. Todo indica que está trabajando con Obsidian. Al mismo tiempo vemos la forma monstruosa que ha tomado Bermail. Y Obsidian está feliz por esto. Por fin lo logró. Logró lo que estaba buscando. El caso es que intenta controlar a Bermail. Piensa que su sueño se está cumpliendo. Y por fin tanta investigación está dando sus frutos. En eso llega Alto junto a Lilia. Ellos están sorprendidos. No saben qué hace el profesor ahí. Alto le pregunta qué es todo esto. Obsidian responde que si acaso todavía no se da cuenta. Pensaba que era un estudiante brillante. Y sin dudarlo le dice que como puede ver. Todo lo que está pasando es sobra suya. Y menciona que no fue fácil conseguirlo. Pero gracias a ese líquido producto de su investigación. Todo está yendo como siempre soñó. Y luego de esas 5 pruebas fallidas con humanos. Hoy descubrió que el líquido es efectivo en un demonio real. Alto no puede creer lo que está escuchando. No puede creer que él sea el culpable de todos esos accidentes. Esto hace que recuerde a Bermail y se enoje. Sin embargo en ese momento ella se libera del hechizo que la tenía atada. Y sin dudarlo ataca a Obsidian. Alto le pide que se detenga. Pero esta no tiene control. Así que nuestro chico no tiene otra que interponerse. Recibiendo el ataque y siendo atravesado por Bermail. Ella se da cuenta de lo que hizo. Logrando recobrar un poco la memoria. Y enojada intenta atacar nuevamente a Obsidian. Pero Alto con sus últimos alientos la detiene. Este le dice que hizo todo esto porque es su amo. Bermail llorando vuelve a su forma humana. Y ve todo lo que provocó. Alto le pide que se tranquilice. Todo va a estar bien. Sin embargo en ese momento cae al piso. Lilia no puede creer lo que está viendo. Se pregunta si acaso Alto está muerto. Bermail le responde que él está bien. No dejará que muera. Y usando su magia cura la herida de nuestro chico. Obsidian enloquece luego de ver eso. Y sin pensarlo el mismo se aplica el líquido de su experimento. Este hace que se transforme en una bestia horrible. Él les dice que se había estado preparando para este momento. Y como pueden ver esta es su gran creación. El demonio híbrido. Un demonio alimentado por cientos de demonios de bajo nivel. Y con esta transformación ahora puede aplastarlos a todos. Sin embargo Bermail de un solo golpe le destruye la mitad del cuerpo. Obsidian no puede creer lo que acaba de pasar. Así que no tiene de otra que salir huyendo. Pero al hacerlo Chris aparece y lo detiene. Entonces Bermail lo alcanza rápidamente. Y este desesperado le pide que por favor lo deje vivir. El caso es que ella le termina dando la paliza de su vida. Pero no lo mata. Pues dice que no lo hará luego de que Alto arriesgara su vida para salvarlo. Al mismo tiempo nuestro chico despierta. Lilia llorando se lanza a sus brazos. Está muy feliz de que esté bien. Sin embargo Alto se pregunta cómo fue que esa herida sanó. Y más tarde habla con Bermail. Esta se alegra de que se haya recuperado. Pero le dice que ella atravesó su corazón con ese ataque. Así que él estaba muerto. Alto pregunta si entonces lo salvó. Bermail responde que se equivoca. No lo salvó. La realidad es que su corazón solo late porque el mana de ella se ha unido a él. En pocas palabras el corazón que late dentro de Alto es el de Bermail. Lo que significa que si ella muere, él muere. O viceversa. Alto al escuchar eso se enoja. Pregunta por qué lo hizo. Ella es un demonio. Hubiera podido vivir siglos o milenios. Pero ahora tendrá la vida corta de un humano. Un tiempo después todos los estudiantes que fueron víctimas de Obsidian lograron despertar. Por otro lado las cosas con Alto y Bermail habían cambiado un poco. Pues ahora el corazón de Alto necesita el mana de Bermail para funcionar. Por desgracia esto no es lo único diferente. Pues ahora Bermail actúa muy fría y distante con Alto. Este se cansa de eso. Y le pregunta por qué lo hace. Ella responde que él lo sabe. Ella solo es un monstruo que causa desastres y no debería estar cerca de él. Así que por el momento le devolverá el mana que necesite su corazón hasta que se vincule de manera permanente en su cuerpo. Y cuando eso suceda volverá a esconderse en un libro. Alto responde que escuchar lo que dice lo está haciendo enojar. Bermail le pide que entienda que ya no pueden estar juntos como antes. Sin embargo nuestro chico la termina callando con un beso. Y le grita que él no estaría asustado jamás de ella. Él la necesita a su lado ahora y siempre. Y luego de decir eso sale corriendo muy avergonzado. Esto provoca que Bermail se quede pensando en lo que Alto le dijo hace un tiempo. Sobre solo besar a quien amas. Y al imaginar que Alto la ama se sonroja. Un tiempo después en la academia las chicas están tristes por lo que pasó con el profesor Obsidian. Al igual que los chicos. Sin embargo no por Obsidian. Sino porque Bermail no asistió a clases. Así que le preguntan a Alto por qué últimamente no la lleva. Él responde que ella no se ha sentido bien. Así que está descansando. Pero la verdad es que esta le pidió tiempo a solas. Al mismo tiempo Alto piensa que si le compra un postre. A lo mejor eso puede ayudarla a animarse. El caso es que más tarde se encontraba sola. Cuando aparece Lilia. Esta le dice que ya sabe que es un demonio. Pues Alto se lo dijo. Bermail responde que es cierto. Y se disculpa por haberle ocultado lo que es. Lilia le pide que no ponga esa cara. Y pregunta por qué se disculpa tanto. La verdad es que no le importa si es un demonio o una fulana o lo que sea. No se tiene que disculpar por ello. Pues dice que eso no es la gran cosa. Bermail al escuchar eso se impresiona. Y pregunta si realmente no lo es. A lo que Lilia le dice que hay algo más importante. Y es saber si ha hecho algo raro con Alto últimamente. Bermail de inmediato piensa en ese beso. Y responde que tal vez si lo hizo. Lilia lo sabía. Sin embargo dice que Alto parece estar bien a pesar de todo. Así que lo dejará pasar por esta vez. Bermail le pregunta si acaso no le tiene miedo. Lilia se queda pensando. Y dice que no sabe por qué debería tenerle miedo. Y al mismo tiempo menciona que es una tonta. Pues sentirse mal por ser un demonio no le hará nada bien. Entonces Bermail responde que por ella ser uno, Alto fue herido. Lilia le repite que de verdad es una tonta. Sin embargo le hace entender que sea humana o demonio no importa. Todo lo que importa es si es buena o mala. Así que le pide que piense un poco más en lo que siente por Alto. Y lo que él siente por ella. Lilia sabe que tiene complejos por ser un demonio. Pero debería darle más créditos a Alto. Pues si ella vuelve a perder el control, él estará para detenerla. Por lo que le da un pequeño golpe y le dice que confíe más en su amo. Luego de eso Alto llega al dormitorio con unos postres. Y al mismo tiempo también llega Bermail. Nuestro chico rápidamente le pregunta si se siente mejor. Bermail responde que sí. Ahora se siente mucho mejor. En eso le menciona que ella es un demonio. Y que ha hecho cosas terribles. Pero cuando él le dijo palabras amables, se sintió muy feliz. Sin embargo sigue pensando que si se queda con él, podría volver a lastimarlo. Pero a pesar de eso quiere estar con él. Ella sabe que es un demonio. Y eso no le importa. Solo quiere que estén juntos. Alto al escuchar esto se siente aliviado. Él pensaba que ella no estaba contenta de tenerlo. Pero ahora sabe que sí quiere estar con él. Por lo que trabajará muy duro para ser el mejor amo. Nuestro chico la toma de las manos y le dice que siempre estará para ella. Y hará lo que sea para que esté bien. Incluso si quiere postres, él se los dará. Sin embargo Bermail no quiere eso por ahora. Ella le dice que solo quiere besarlo. Así que lo hace. Alto pregunta por qué un beso. Si ellos se besan todo el tiempo. A lo que Bermail responde que ella lo besó. Así que ahora quiere que él la bese. El caso es que ambos tienen su momento feliz y se besan. Al día siguiente Bermail tendrá que llevar uniforme por obligación. Sin embargo aunque Alto le consiguió la talla más grande. La camisa por alguna razón no le abotona. Y bueno. Por otro lado vemos a una mujer y un tipo muy extraños. El tipo recibe la noticia de que Obsidian falló en su misión. Sin embargo él ya lo sabía. Sabía que no tenía sentido haberlo dejado unirse a ellos. Pues era un inútil. Y al mismo tiempo vemos un camino de muertos. En eso uno que había sobrevivido lo ataca. Por desgracia este ya se había dado cuenta. Y usando una creación mágica lo manda a volar. Entonces conocemos los nombres de estos dos. Heliodor y Lolite. Magos de rango platino. Luego de eso Alto y Bermail llegan a la academia. Esta los deja impresionados a todos. Sin embargo ella no entiende por qué llama tanto la atención. Si ahora lleva el mismo uniforme que los demás. Por otro lado los chicos de la clase alaban a Alto. Pues piensan que el que Bermail vaya con el uniforme así fue su idea. El caso es que falta muy poco para el examen de bronce. Por lo que él y Bermail se esforzarán para pasar. Eso significa que Bermail necesita maná para ayudarlo. Entonces van a un lugar donde puedan estar solos. Y se dan sus buenos besos. Una vez Bermail se recarga vuelven a clase. Acá Lilia les pregunta dónde estaban. Alto responde que solo fue por algo que olvidó. En eso algunos estudiantes están asombrados. Pues tres miembros del consejo están en su clase. Y la razón por la cual están ahí. Es porque según Elena Alto ahora está bajo su custodia. Por lo que le piden a Elia Bermail que los acompañe. Una vez en la sala del consejo. Elena se disculpa por no haberlo protegido en ese incidente. Ella está enterada de que recibió una herida que requirió su hospitalización. Sin embargo aún no saben por qué ocurrió eso. Y ahora no pueden pedirle detalles al profesor Obsidian. Ya que este logró escapar de la cárcel donde estaba. Entonces le pide a Alto que si puede darles algo de información sobre él. Nuestro chico se tranquiliza. Pues pensó que lo habían citado por algo más. Él responde que sí. Les dará toda la información que pueda sobre el profesor Obsidian. Sin embargo justo en ese momento Elena le pregunta si hay algo que les esté ocultando. Por lo que Jessica atrapa a Alto y Chinoji a Bermail. Este le dice que algo como eso no la detendrá. Chinoji lo sabe. La verdad solo buscaba retrasarlo unos segundos para incapacitar a Alto. En eso Elena le vuelve a preguntar qué es lo que está ocultando. Nuestro chico intenta decir que no oculta nada. Pero Bermail siente lo peligrosa que es esa tipa. Así que le hace señales para que diga la verdad. Por lo que Alto no tiene de otra que confesarles que su familiar es un demonio. Y que ahora su corazón es el de uno. Sin embargo les asegura que Bermail no es mala. Y en cuanto a lo que pasó nada de eso fue su culpa. Entonces les dice que si no puede ser más un estudiante lo pueden expulsar. Bermail intenta detenerlo. Sin embargo él responde que no pasa nada. Este dice que al principio solo la invocó para avanzar de grado. Pero ahora se ha vuelto mucho más importante que la misma academia. Y procede a decirles a los del consejo que él es el amo de Bermail. Así que si alguien quiere perjudicarla se opondrá con todo lo que tiene. Aunque ese alguien sean todos ellos. Elena le responde que está mal entendiendo todo. No tiene intención de interferir con su relación. Él no será expulsado ni tampoco informarán a los profesores sobre Bermail. Después de todo uno de los principios de la escuela es que todos los familiares son iguales. Shinoyi está de acuerdo con la presidenta. Ya que uno de los autores de ese incidente fue un profesor de ahí. Y hasta que no averigüen la identidad de los demás autores no pueden confiar en nadie. Sin embargo Jessica piensa que es demasiado peligroso dejar a un demonio por ahí. Elena le pide que no se preocupe por eso. Pues como él lo dijo en su historia ellos están entrelazados. Entonces si pasa algo solo debe decapitar a Alto. El caso es que para tenerlo cerca y vigilarlo. Lo invita a formar parte del comité ejecutivo del consejo estudiantil. Ya que se afirma que su familiar actúa sin malas intenciones. Les piden que usen sus poderes para proteger la academia. Y bueno más tarde le cuenta a sus amigos que se unirá al consejo. Estos no lo pueden creer. En especial Lilia. Pues ella no se explica cómo fue que lo invitaron. Alto le responde que no está seguro. Solo sabe que la presidenta lo quiere ahí. En eso Sharon dice que a ella le parece normal que lo invitaran. Después de todo él derrotó a Chris. Marcus se alegra por nuestro chico. Ya que es la primera vez que un estudiante de segundo entra al consejo. Al mismo tiempo Lilia también lo felicita. Está orgullosa de él. Sin embargo no planea perder. Y sacará la mejor nota en el examen de bronce. Luego de eso en el dormitorio Vermeil le dice a Alto. Que ha estado con una cara larga desde la reunión con el consejo. Este responde que es porque ahora descubrieron lo que ella es en realidad. Y piensa que el consejo prácticamente lo obligó a tomar esa posición. Vermeil le pide que se calme. Ya que si estos lo vigilan no serán las 24 horas del día. Y a ella tampoco le importa que sepan lo que es. Sin embargo quiere que sea cuidadoso con el consejo. En especial con la presidenta. Ya que esta le da muy malas vibras. Es casi como si no fuera humana. Por otro lado nuestro chico se siente mal. Pues menciona que si hubiera sido más fuerte la hubiera protegido mejor. Y también hubiera mantenido su identidad en secreto. Así que quiere volverse fuerte. Lo suficiente para mantenerla a salvo. Vermeil responde que en ese caso tendrá que ayudarlo a volverse muy poderoso. Alto nervioso le dice que lo que está haciendo no tiene nada que ver con eso. Al mismo tiempo vemos a Elena arrodillada en una especie de iglesia. Y recordando la conversación con Alto menciona que por fin lo ha encontrado. El caso es que más tarde Alto iba camino a una reunión del consejo. Acá le dice a Vermeil que solo observe. Él algún día se volverá más fuerte que el mismo consejo estudiantil. Incluso será el más fuerte del mundo entero. Sin embargo nuestro chico termina entrando a la sala sin saber que Elena, Chris y Jessica se estaban cambiando. Por lo que las ve en ropa interior. Pero bueno. Luego de eso Elena les dice la razón por la cual están reunidos. Así que pide que cada uno de ellos examine un elemento mágico del mago con el que luchó el día del incidente. Chris al verlo menciona que nunca había visto este tipo de magia. En pocas palabras es una fórmula mágica jamás registrada. Elena responde que es correcto y solo dentro de ese trozo de papel se encuentra una fórmula más compleja de lo imaginable. Ni siquiera los rangoros especialistas en valoraciones pudieron descifrarla. Esto indica que el dueño de la magia es un rango platino. Por otro lado vemos a Lolite junto a Heliodor. Estos se reúnen con una mujer llamada Kohakumiya. La dueña de los talismanes y con quien Elena se enfrentó. Al mismo tiempo vemos una especie de demonio en una cápsula. Todo indica que están haciendo experimentos con estos. En eso Lolite toma dos fotos donde vemos a Alto y Vermeil. Y con estas se retira. Mencionando que irá a recoger los trozos que alguien olvidó llevarse. En la noche Alto tiene un extraño sueño donde ve a quien parece ser Vermeil de niña. Y luego lleva a una sala junto a una mujer. La cual le pregunta qué es lo que siente por ella. Entonces le da dos caminos. Uno de estos es justo y sirve para beneficiar a toda la humanidad. Es el camino de la justicia. El otro es egoísta y solo sirve para beneficiarla a ella y solo a ella. Es el camino de la destrucción. Alto al escuchar eso se da cuenta que esa mujer está hablando de Vermeil. Por desgracia justo en ese momento se termina despertando. No se explica qué fue todo eso. Pero aprovecha para estudiar un poco. Pues el día del examen ya casi llega. En eso Vermeil también se levanta. Y le dice que debería dormir más temprano. Ya que últimamente se acuesta muy tarde. Alto responde que está nervioso por el examen de bronce. Además los del consejo prácticamente lo presionaron para que lo apruebe. Vermeil le dice que si está preocupado por el examen práctico no debería estar estudiando. Deberían estar practicando ellos. Después de todo él la usará para pasar. En la mañana nuestro chico se estaba preparando. Cuando vuelve a ver el libro en el que Vermeil estaba sellada. Alto se pregunta si el que la selló fue un mago quien habrá sido. Sin embargo en eso Vermeil le grita que se hace tarde. El caso es que todos llegan al lugar donde se llevará a cabo el examen práctico. Alto menciona que está listo. Tiene suficiente maná y su corazón funciona bien. Por otro lado vemos que en este lugar se juntan alumnos de distintas academias. Ya que todos estos presentarán el mismo examen. El caso es que este da inicio. Acá un tipo llamado Parans el cual es apodado el mago demoníaco les da las instrucciones. Él menciona que el examen práctico de este año será provisión de maná. Entonces el cristal gigante que tiene atrás de él puede medir la cantidad y calidad de este. Por lo que cada alumno pasará al frente y verterá tanto maná como pueda en la llama contenida. Y la cantidad que puedan aportar determinará su puntuación. Todos los estudiantes piensan que eso suena demasiado fácil. Sin embargo nuestro chico no cree que lo sea. En eso pasan algunos estudiantes. Lastimosamente muchos no pueden ni siquiera aumentar la llama. Al mismo tiempo le toca a Lilia. La cual deja impresionados a todos. Pues logró hacer que la llama llenara toda la esfera. Por lo que Parans le dice que no está nada mal. Hasta ahora ella es la mejor. Luego pasa un tipo muy engreído. Él les grita a nuestros chicos que solo lo observen. Y al igual que Lilia logra hacerlo bastante bien. Sin embargo Charol y Marcus no se dejarán ganar. Charol lo logra muy fácilmente. A diferencia de Marcus el cual apenas pasa. Pero aunque lo hayan hecho bien. Parans piensa que si estos son los alumnos de la prestigiosa escuela ortiga. Estará decepcionado. Y bueno finalmente le toca a Alto. El cual sube en compañía de Vermeil. La mujer que se encuentra con Parans le pide que suba solo. Pues el examen es individual. Sin embargo Parans responde que no se preocupe. Pues fue notificado de que esa mujer es su familiar. Un familiar humano. Él también está impresionado. Nunca había visto tal cosa. El caso es que Alto se da cuenta que el cristal de la prueba no es ordinario. Ya que este actúa como un mar de fórmulas. Dice que la construcción es simple. Pero suficiente para guiar el maná. Y así se da cuenta del lugar donde la fórmula crea una línea recta hacia el centro. Entonces pregunta si es necesario realizar la prueba desde el frente del cristal. Parans responde que no. Todos pueden aplicar el maná desde donde quieran. Y al mismo tiempo piensa que Alto se dio cuenta de la prueba real. La cual era medir la habilidad para descifrar y comprender fórmulas mágicas. Así que el cristal es un conducto de maná hecho específicamente. Y la ubicación que elijas para suministrar el maná determina tu éxito. Por lo que el lugar que Alto eligió solo puede ser visto por alguien con conocimientos y buen ojo para las fórmulas. Entonces Parans se alegra de que tengan a alguien que sea un poco mejor que el resto. Alto definitivamente pasa. Al mismo tiempo Verme le dice a nuestro chico que ese no es el lugar correcto. Alto lo sabe. Realmente no lo es. Por lo que se posiciona en el verdadero. El lugar más difícil para suministrar maná. Pues él prometió que se haría más fuerte. Y procede a llenar el cristal de su poder. Incluso la llama cambió su color a plateado. Parans está muy sorprendido. No puede creer que ese niño lo haya hecho desde ese lugar. En eso Alto piensa que suministrar maná en el cristal se siente como si no fuera nada. No se compara suministrárselo a Vermeile. Ya que aunque el cristal sea grueso y difícil de atravesar. No es nada en comparación con el contrato que tiene con ella. Sin embargo esto no es suficiente. Así que Vermeile le pide que no se contenga. Que los asuste a todos. Alto está decidido. Por lo que sigue suministrando más y más maná. Logrando no solo impresionar. Sino que también termina rompiendo la misma esfera. Nuestro chico al ver lo que hizo. Pide perdón por lo que acaba de ocurrir. Y pregunta si acaso será reprobado. Parans de inmediato responde que no sea ridículo. Después de lo que hizo. Él aprueba totalmente. Pero si no pasa el examen escrito. Sí reprobará. El caso es que todos lograron pasar. Y más tarde Parans sigue sin creer que alguien haya podido romper el cristal. Ya que un rango oro no podría hacerlo. Y a un platino le podría quedar difícil. Ese mismo día nuestros chicos celebran haber aprobado su examen práctico. Acá Lilia dice que no puede creer que hayan estudiantes que aprueben todos los exámenes con puntuaciones perfectas. Ella realmente lo ve muy difícil. Charol responde que lo es. Casi nadie logra un puntaje perfecto. Aunque escucho hablar de alguien que aprobó de esa forma. Cada rango. Bronce. Plata. Oro. Cada examen. Cada pregunta correcta. Alto se impresiona por esto. Pero entonces Vermeile le pide que no se preocupe. Él también logrará eso. Pues como el instructor dijo. Ya pasó el examen práctico con puntuación perfecta. Ahora solo tiene que pasar el escrito de la misma forma. Bueno. Luego de eso ambos necesitan recuperarse. Eso significa que harán cositas. Y esto provoca que lleguen un poquito tarde. Camino hacia el salón se topan con el tipo engreído del examen práctico. El cual está bastante molesto. Porque piensa que los de la Academia Ortiga se creen los mejores. Por desgracia justo en ese momento aparece Lolite. El cual lo termina matando. Ya que usará su identidad para colarse en el examen. El caso es que Alto y Vermeile llegan al salón. Pero como está prohibido llevar familiares al examen. Le pide que vaya a matar tiempo en algún sitio. Vermeile responde que sí. Y le desea mucha suerte. Una vez dentro vemos a todos los estudiantes. Y por casualidad el que le toca al lado de Alto es el mismo Lolite. El examen da inicio. Y mientras Alto se esforzaba por responder correctamente. Lolite estaba tomando una siesta. Pero pese a eso nuestro chico no se desconcentra. Pues necesita probar como sea. En eso se percata que algunas de las preguntas del examen son muy complicadas. No son para un rango bronce. Y al mismo tiempo Lolite se despierta. Alto piensa que ahora no podrá responder todo. Pero entonces Lolite muy confiado. Y de una manera súper rápida. Resuelve absolutamente todo el examen. Alto queda impresionado. Y se pregunta quién diablos es ese tipo. En eso este se le acerca. Y le dice que si ya terminó ese examen tan fácil. También observa las respuestas de Alto. Y menciona que no necesita explicar cada pregunta. Esto causa que el examinador les llame la atención. Lolite se molesta. Y menciona que ese tipo es muy engreído. Pero dice que está bien. Pues no es que alguien vaya a terminar el examen hoy. Por otro lado un guardia llega muy alterado. Ya que un estudiante fue encontrado muerto en los baños. El examinador responde que eso es imposible. Todos los estudiantes están ahí. Sin embargo se da cuenta que solo hay un tipo muy extraño en el salón. El cual es Lolite. Lastimosamente es muy tarde. Pues este invoca una torre gigante en medio del salón. Alto le pregunta quién es. Lolite responde que es su enemigo. Llamando a nuestro chico amo del demonio. Por otro lado el examinador intenta atacar a Lolite. Por desgracia este lo detiene. Y acá Alto se da cuenta que ese tipo fue quien ayudó al profesor Obsidian. Afortunadamente en eso llega Parans. El cual salva al examinador. Al mismo tiempo también aparece Vermeil. La cual gritando le pide a Alto que la cubra. Pues ese tipo es demasiado peligroso. Ambos le lanzan sus ataques. Sin embargo Lolite está a otro nivel. Este elogia a Parans. Ya que pocos pueden atravesar su torre. El de inmediato lo reconoce. Pues el desconocido como Lolite. La voluntad del cielo. El mago más joven en ser promovido a Platino. Parans dice que es un prodigio que supera a todos los magos. Alto al escuchar eso recuerda lo que dijo Charol sobre el estudiante que logró pasar todos los exámenes con puntuación perfecta. Todo indica que fue Lolite. El caso es que este les pregunta si de verdad creen que pueden detenerlo. Mientras esto pasaba Lily y los demás estaban siendo detenidos en la entrada. Ya que no los dejarán pasar debido al peligro que hay actualmente. Sin embargo Lily se las arregla para entrar. Por desgracia hay un hechizo que los hace volver al mismo lugar. Charol reconoce esta magia. Es magia de transferencia. Y quien la está usando es la misma Heliodor. Por otro lado Alto, Vermeil y Parans se enfrentaban a Lolite. Desafortunadamente aunque lo ataque no son rivales. Alto termina muy herido y Vermeil es capturada. Lolite muy tranquilo dice que incluso ni los demonios pueden contra él. Al mismo tiempo Alto se levanta muy enojado. Pidiéndole que suelte a Vermeil. Por lo que el sello se activa. Y de su cuerpo empieza a emanar un mana dorado. Lolite dice que ese es el mana de un demonio. Sin embargo también se junta el mana original de Alto. El cual es de color plateado. Y usando sus habilidades destruye la torre liberando a Vermeil. Lolite empieza a reír como loco. Y invoca otras dos torres. Sin embargo nuestro chico también las termina destruyendo. Este se sorprende un poco. En eso Alto libera todo su poder y lo ataca. Vermeil intenta detenerlo. Por desgracia Lolite estaba preparado. Y logra lastimarlos a ambos con uno de sus caballeros. Y dice que Alto es increíble. Incluso lo hizo ponerse serio. Lolite se le acerca a nuestro chico. Y al parecer ve algo. Pues menciona que no puede creer que aún nadie se haya dado cuenta. Realmente todos son muy tontos. Alto reacciona y pregunta qué es lo que planea hacer con Vermeil. Lolite ríe y responde que lo que planea hacer cualquier villano. Destruir el mundo. Entonces para cumplir su objetivo necesita el poder de Vermeil junto al de otros demonios. Alto al escuchar eso se enoja. Por lo que logra liberarse y atacar a Lolite. Sin embargo no puede hacer nada. Al mismo tiempo Vermeil toma su verdadera forma. Y también lo ataca. Pero lo único que logra es que Lolite la atrape y la deje prácticamente fuera de batalla. Alto muy herido le pide que se aleje de Vermeil. Lolite dice que es muy insistente. Pero que no se preocupe. Pues hará buen uso de ella. Nuestro chico se levanta y le responde que no dejará que alguien como él se la lleve. Sin embargo Lolite decide acabarlo de una vez. Y en cuanto estaba a punto de recibir el ataque. El libro donde Vermeil estaba sellada lo protege. Este se abre y de él sale la misma mujer del sueño de Alto. Revelando que ella es la maga de los inicios. La primera en llegar a las profundidades del conocimiento mágico. Y quien selló a Vermeil en el libro. Nuestro chico al escuchar eso malinterpreta las cosas. La maga le pide que se calme. Ya que fue la misma Vermeil quien le pidió que la sellara. Esta menciona que también selló una parte de su poder en él. Para prepararse para este día. Así que le pregunta a Alto si está preparado para aceptar a la mujer conocida como la mayor calamidad. Alto un poco confundido responde que sí. Está listo. La maga dice que entonces puede confiarle esa carga. Por lo que le otorga una llave. Al mismo tiempo Lolite no sabe qué está pasando. Les pide que no lo dejen fuera. La maga responde que no se preocupe. Ya que esto no durará nada. Alto abre la cerradura con la llave. Esta lo lleva dentro de la mente de Vermeil. Precisamente en el mundo de los recuerdos que ella desea olvidar. Una vez ahí nuestro chico pregunta qué pasará con Lolite. La maga responde que esté tranquilo. El mundo de los recuerdos está desvinculado del tiempo y del espacio. Por lo que el tiempo que pase ahí no significa nada en el mundo físico. Sin embargo le advierte que si no puede salvar a Vermeil. Su mente quedará atrapada ahí. Y en ese preciso momento vemos a una niña corriendo. La cual resultó ser Vermeil. Esto ocurrió hace 550 años. Ella fue adoptada por una monja. Y vivía junto a una mujer llamada Miele. Y otros dos niños. Todos eran muy felices pese a tener muy poco. Vermeil realmente no sabe cómo llegó a su cuidado. Solo sabe que está con ellos desde que tiene memoria. Pero más importante la monja sabía que Vermeil era un demonio. Sin embargo siempre la amó y la cuidó. Ocultando ese secreto del resto de habitantes. Desafortunadamente un día uno de los listones que la hermana le colocaba. Para ocultar sus cuernos se cayó. Y otros niños que se encontraron ahí la vieron. Estos le empezaron a tirar piedras sin parar. No querían a un demonio en su ciudad. Vermeil le suplicaba que pararan. Pero estos no lo hacían. Alto al ver todo eso se molesta y se siente impotente. Entonces la maga le dice que si está molesto solo por eso. No debería ver lo que sigue. Al mismo tiempo llega Miele ahuyentando a los niños sesos. Y al acercarse a Vermeil para ver cómo estaba ve sus cuernos. Ella se asusta un poco. Entonces Vermeil llorando le pide perdón por haber ocultado lo que es. Por suerte Miele no la desprecia. Esta la brasa y le dice que no se preocupe. Todo estará bien. Por desgracia un tiempo después todos los habitantes se enteraron de la verdad. Llegando hasta el punto de creer que Vermeil era la culpable de todas las muertes que ocurrían. Sin embargo no era así. Pues la verdadera culpable fue una plaga. El caso es que toda la ciudad optó por entrar al orfanato. Pues querían matar a Vermeil a cómodel lugar. Afortunadamente la monja Miele y sus hermanitos la ayudaron a escapar. No sin antes despedirse y prometerle que volverán a estar juntos como una familia. Vermeil logra huir. Sin embargo tropieza y al esconderse escucha que los habitantes torturaran a su familia para saber dónde se encuentra ella. Vermeil no quiere eso y decide volver y entregarse. Así todos estarán a salvo. Por desgracia al llegar termina encontrando a sus seres queridos colgados. Ya era demasiado tarde. Vermeil está en shock. No sabe por qué ocurrió todo eso. El caso es que estos hechos provocaron que perdiera el control. Tomando su forma demoníaca y acabando con toda la ciudad y sus habitantes incluidos. Desde lo lejos Alto estaba observando todo. Por lo que se acerca a la pequeña Vermeil. Ella lo ve y pregunta quién es. Sabe que hizo algo realmente malo. Y algo por lo que probablemente no le guste a nadie. Alto sin dudarlo la abraza y le responde que todo estará bien. Ahora él está ahí con ella. Vermeil vuelve a su forma adulta y llorando dice que mató a todos y nunca pudo decirle a nadie. Ya que si lo hacía la odiarían. Alto responde que él jamás la odiaría. Y no solo él sino también la hermana y sus hermanos. Así que aunque el mundo entero se vuelva en su contra siempre estará a su lado. Quiere estar con ella para siempre. Ambos se besan y de esta forma vuelven al mundo real. Acá nuestro chico le confiesa que realmente la ama. Y promete que jamás la dejará sola. Pero esto todavía no ha terminado. Pues aunque nuestro chico haya liberado a Vermeil del sello que la tenía atrapada. Aún tienen que encargarse de Lolite. El cual se sorprende de que hayan podido destruir su artefacto mítico. Sin embargo ahora podrán empezar su verdadera batalla. Por lo que se prepara fusionando a su torre con su caballero. Y le dice a Alto que si rompió las cadenas significa que vio todo lo que hay dentro. Vio que todo lo que se dice de que los demonios son malos no es mentira. Pues los poderes de destrucción que estos ejercen no deberían de existir. Especialmente cuando se trata de lo que puede hacer esa mujer. Sin embargo él utilizará sus poderes de una forma mucho más divertida. Alto le pide que se calle. No le importa que ella sea un demonio o que tenga poderes destructivos. Nadie además de él ve a la verdadera Vermeil. Así que no dejará que le ponga un dedo encima nunca más. Lolite se emociona de que esté enojado. Pero le pregunta cómo planea detener el ataque que está a punto de recibir. Alto y Vermeil se preparan con todo lo que tienen. Fusionando sus poderes y aniquilando al caballero de un solo ataque. Lolite no tiene de otra que retroceder. Y les dice muy serio que no puede creer que hayan aguantado hasta este punto. Entonces se prepara para atacarlos nuevamente. Sin embargo Elidor aparece y lo detiene. Ya que se deben retirar inmediatamente. Debido a que cada vez llegan más magos y quedarse no sería la mejor decisión. Antes de que se vayan Alto le pregunta a Lolite cuál es su objetivo real. Este responde que quién sabe. Y le pide a nuestro chico que se siga esforzando. Él los dejará ganar esta vez. Pero promete volver para terminar esta batalla. Al mismo tiempo aparece la maga. Y acá conocemos su verdadero nombre. El cual es Fatima. Una vieja amiga de Vermeil. Esta le dice a Alto que viva sus días junto a Vermeil. Ya que desde ahora en adelante el mundo entero se volverá en su contra. Preguntándole si está preparado para eso. Alto muy decidido responde que sí. Está listo. Fatima está muy feliz de haberle confiado a su amiga. Acá nuestro chico le dice que será el mago más fuerte que exista. Y la protegerá siempre. El caso es que con esto el recuerdo de Fatima finalmente puede irse. No sin antes volver a la normalidad toda la academia. Alto se reencuentra con sus amigos. Y un tiempo después practica junto a Jessica y Chris. La cual menciona que es increíble que en tan poco tiempo. Ya la superen la mayoría de aspectos mágicos. Sin embargo aún no es suficiente. Una vez terminan Jessica le pregunta por qué quiere volverse más fuerte. Alto responde que para proteger a Vermeil. No quiere ver llorar a la persona que ama. Él prometió que la protegería de cualquiera y de todos. Así que tiene que ser el más fuerte. Más tarde mientras Vermeil y Alto se dan sus besitos. Ella se comporta de una forma muy diferente. Pues ahora está muy apenada. Nuestro chico se pregunta si Vermeil era así antes. El caso es que esta le confiesa que su corazón ha estado muy acelerado. Desde que él le dijo que la amaba. Así que le agradece por aceptarla y amarla a pesar de lo que es. Al día siguiente la presidenta del consejo les dice a todos que tomarán cartas en el asunto. Pues estos últimos incidentes han lastimado a estudiantes inocentes. Por lo que su deber como consejo estudiantil es protegerlos. Así que lucharán. Todos están de acuerdo. Entonces Selena le pregunta a Alto si está listo. Pues hasta ella misma admite que esta lucha será difícil. Nuestro chico responde que no importa. Ir hasta el fin del mundo por Vermeil. Luego de eso todos nos dicen que aprobaron el examen de bronce. Y para celebrar lo alto se va con Vermeil a un lugar más privado. Desgraciadamente con esto terminamos este anime. Espero el resumen haya sido de su agrado. Un saludo y chao.